Y esta rola baja para los que se fueron y me decidieron tirar Y hoy en día ni los puedo mirar locos Cabrilla, santo, perro, la 878, carnal Quieren tirar mierda y todo lo mal la estás cagando Las mentiras que me inventan, no me están ayudando Querías unirte a mi clica y ahora me estás asociando La gente como tú no entra a mi vecindario Quieren tirar mierda y todo lo mal la estás cagando Las mentiras que me inventan, no me están ayudando Querías unirte a mi clica y ahora me estás asociando La gente como tú no entra a mi vecindario Tanta gente que me tira y no los puedo ver Algunos que me critican y otros solo sin saber Hubo quienes me dijeron no llegó ella y estaré Pura mierda de rumor a cabra Solito se ve la neta y bien tramado Parece que su clica solita se fue acabando Hoy en día me saludas mamadas que estás hablando Primero me la cagas y ahora me la estás mamando 8-7-8 desde Coahuila representando Seguimos bien prendido un saludo para el barrio Y a los que me traicionaron ya malas están pagando Mi clica dioso desde Piedra, carna ya zumbando Seguimos bien firme con las coronas disfrutando Mi clica dioso desde Piedra, carna ya zumbando Mi clica dioso desde Piedra, carna ya zumbando Seguimos bien firme con las coronas disfrutando Quieres tirar mierda y solo mal la estás cagando Las mentiras que me inventan no me están ayudando Quieres unirte a mi clica y ahora me estás soñando La gente como tú no era mi vecindario Quieres tirar mierda y solo mal la estás cagando Las mentiras que me inventan no me están ayudando Quieres unirte a mi clica y ahora me estás soñando La gente como tú no era mi vecindario Que onda perro nos vale verga Crecitos, penbanditos, penzalitos de la yeca A mi tú me respetas, maldito hijo de perra Si quiero me retiro y me la pelas como quieras Porque tú no sabes cómo se mueve este maldito rollo Te canto lo que vivo, pos vivo con puro loco Yo no canto mentiritas, esa mierda te la comes Tirada que más ropa, puto, nada más no te asomes Son culones, hablando de la calle Yo no te creo tu cuento, pendejo Si no eres nadie, ese guacha que son de agua Si me la hizo riendo, llorando, paga No hable mal de mi nombre porque la boca se le traba Y yo fumaba desde peditas con rimas pesadas Mandando a la verga putos que se creen la gran mamada Quieren tirar mierda y solo más la estás cagando Las mentiras que me inventan más me están ayudando Querías unirte a mi clica y ahora me estás asociando La gente como tú no entra a mi vecindario Quieren tirar mierda y solo más la estás cagando Las mentiras que me inventan más me están ayudando Querías unirte a mi clica y ahora me estás asociando La gente como tú no entra a mi vecindario La gente como tú no entra a mi vecindario Gracias por ver el video